Propietario del establecimiento Sol y Luna en Valledupar, José María Díaz Carrascal, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. La víctima, José María Díaz Carrascal, se encontraba en su establecimiento Sol y Luna, ubicado en la carrera 19, número 9 del barrio Pontevedra, más exactamente sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Según el informe de las autoridades, la víctima de 50 años se encontraba sentado en una silla cerca de la entrada de dicho local, hablando por celular, momento en el que fue abordado por dos sujetos, quienes descienden de una motocicleta y sin mediar palabras, le dispararon y huyeron del lugar. Díaz Carrascal fue auxiliado y trasladado a la clínica Erasmo de la capital del Cesar, a donde llegó sin signos vitales. Es de anotar que en el mismo caso resultó lesionado en el brazo izquierdo Omar Enrique Díaz Carrascal, de 48 años, hermano del hoy fallecido, de quien se conoció o se encuentra fuera de peligro. De José María Díaz Carrascal, las autoridades policiales indicaron que registraba cinco anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA, una por supuesto homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de arma de fuego, lesiones personales y dos como denunciante por amenaza. Ustedes han visto que con el nuevo comandante y este año ven más presencia de motos en las calles. Sí, hay una insuficiencia. Creemos que necesitamos mucho más. Estamos esperando la inauguración en este mes que entra, en agosto o septiembre, de nuestra sede de la policía del área metropolitana, lo cual va a incrementar más el pie de fuerza. Estamos haciendo contrataciones para entregar otras motos, aumentarlo, pero de igual manera la criminalidad también se da el tema de que nosotros estamos atacando más que todo la consecuencia, las causas de tanto desplazamiento, tanto por el conflicto interno en Colombia y ahora el conflicto externo de Venezuela. Donde aquí han llegado más de 100 mil desplazados, sin nada, con lo opuesto, a buscar oportunidades y que vienen a engrosar ese cordón de miseria aquí en Valledupar de pobreza extrema y de pobreza monetaria generalizada, lo cual también es un caldo de cultivo para la criminalidad, donde el jíbaro, donde las bandas que operan en Colombia, que ya no es un solo sector que sea de Urabá, ni en el oriente, el occidente de Antioquia, sino que ya están en cada una de las capitales, en el tema de microtráfico, lo cual nos está dando como resultado nefasto el tema de más criminalidad y esta cárcel que llamamos nosotros la de alta, la penitenciaría de alta seguridad, también ha traído, pues detrás de los capturados, de los que trasladan acá bandas detrás de ellos, lo cual esto aquí hoy está creando una criminalidad que se está investigando. De pronto aquí salió ahorita el señor fiscal, cómo se han investigado. Por ejemplo, hemos capturado en este mes, que pasó estos dos meses, más de 70 delincuentes de trajes de microtráfico y de hurto y atraco con bandas previamente identificadas, individualizadas.